Otra vez pasó, cada vez igual ¿Por qué un paso das y luego te acobardas? Me hace ilusionar, me hace imaginar Que por un instante algo puede pasar Y tú vas, y te vas Cuando empuja en el aire, te desintegras Yo no pido amor, no pido de más Yo no pido nada que no me puedas dar Dame un café, quizás algo más Adiós iremos hasta que el viento nos vuelva a juntar A juntar, o hasta que la brisa suave Nos vuelva a separar Esto se acabó antes de empezar Este es un juego al que no me quiero prestar Si es que venís o es que te vas Si es que enciendes la luz para volverla a apagar Y llamas y cortas treinta segundos visibles Para volver a la oscuridad Y te vas, cual burbuja en el aire Te desintegras Y te vas, cual burbuja en el aire Te desintegras A juntar, no nos vuelva a juntar Quizás la brisa suave Nos vuelva a separar Si venís o tenés Si es que enciendes la luz para volverla a apagar Y llamas y cortas treinta segundos visibles Para volver a la oscuridad Para volver a la oscuridad ¡Gracias!